Ha llegado la hora de conocer el formato de competición para el mayor evento comunitario de PUBG Mobile, Copa Naciones. 19 naciones participarán inicialmente en una tómbola de la que serán seleccionados y distribuidos en 3 grupos principales. La competencia estará dividida en 4 fases. Fase de grupos, eliminaciones, semifinales y la gran final. Durante las primeras 3 fases, se estará compitiendo en 3 mapas, mientras que en la gran final se disputará en 4 mapas, Erángel, Miramar, Sanhok y Erángel nuevamente. Una vez formados los grupos, los mejores 32 de cada uno serán seleccionados mientras que el resto irán al grupo de repechaje. Los mejores 128 equipos avanzarán a la siguiente fase. Con esto, 64 equipos clasificados buscarán colarse entre los finalistas en 4 frenéticas batallas que podrás ver en transmisión. Con 4 grupos de 16 equipos, estos se encontrarán para tener como resultado 4 equipos por grupo, ascendiendo para avanzar a la gran final. Finalmente, el camino llevará a nuestras naciones a la gran final, que será disputada en 2 días acumulativos. El ganador se llevará un premio total de $1,300 dólares, así como un cupo para la clasificación de Bungie Mobile Super League Latinoamérica 2024. Al igual que segundo lugar, pero con una reducción en el premio monetario. Prepárate para representar a tu nación y alzarla con honor. El registro ya se encuentra abierto. Lánzate al campo de batalla. 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 Lánzate al campo de batalla.